Hidalgo no ha bajado la guardia en materia de coordinación entre elementos de seguridad, aseguró el gobernador Francisco Olvera al comentar la situación que se vive en el estado de Guerrero. El gobernador Francisco Olvera aseguró que en Hidalgo es permanente la coordinación entre cuerpos de seguridad, a fin de que en ese sentido la entidad se mantenga en constante alerta y actividad. Indicó que Hidalgo no ha bajado la guardia en coordinación entre cuerpos de seguridad, ya que ningún estado puede decir que no le va a pasar lo que a Guerrero. Por ello destacó la importancia de depurar y mantener alineados a los cuerpos de seguridad. En ese sentido destacó las constantes reuniones de coordinación entre el grupo interinstitucional y las dependencias de seguridad de los municipios, con el fin de cruzar información sobre lo que sucede en el estado, así como reuniones con los presidentes municipales. Con información de Tania Monroy e imágenes de Arnulfo Cruz para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, lo invito a seguirnos a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y lo espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo.